Hola niños, ¿cómo están? Soy la profe Jessica y el día de hoy les traigo actividades súper divertidas para que trabajemos juntos esta semana. Esta semana vamos a trabajar el color amarillo, ¿sí? Reconociéndolo dentro de los colores primarios, ¿sí? Y yo les quiero mostrar aquí un marcador de color amarillo, les quiero mostrar un vasito de color amarillo y también les voy a mostrar un patito de color amarillo. Ahora vamos a ver aquí en nuestro bellísimo cuadro los colores que tenemos y vamos a encontrar el color amarillo. Aquí en la pirámide lo tenemos al color amarillo, en este círculo tenemos al color amarillo, también está aquí el color amarillo. En nuestro círculo también encontramos al color amarillo. Ahora te voy a presentar una actividad para seguir reconociendo el color amarillo. Bien, tenemos una actividad. Vamos a observar en la casita, por ejemplo, miren aquí en la mía, y ustedes me van a reconocer qué objetos hay de color amarillo. Miren, tenemos a la letra C de color amarillo. ¿Qué más tenemos? A ver, observen la letra U. ¿Qué más tenemos de color amarillo? Miran. El sol de color amarillo. ¿Qué más hay de color amarillo? ¿Qué otras piezas hay? Una figura de color amarillo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Un patito de color amarillo. Miren. Y aquí en estos círculos, yo tengo círculos amarillos y también tengo un patito. Observen aquí en mi pared. También tengo letras de color amarillo. Así que vamos a buscar en la casita qué objetos tenemos de color amarillo y los vamos a reconocer. Muy bien, vamos a comenzar con nuestras actividades. Para el día de hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno libro operativo A y vamos a trabajar en la página 33 de la unidad número 1. ¿Cuál es la actividad? Lo que tenemos que hacer es pintar al pollito. ¿Y de qué color es el pollito? De color amarillo. Así que vamos a pintar a nuestro pollito con el crayón de color amarillo. ¿Sí? Y luego vamos a pasar a hacer la decoración. Vamos a hacer nuestra decoración siguiendo el camino con nuestro marcador de color amarillo. ¿Ok? Vamos a sacar nuestro marcador. Abrimos el marcador, tapa en la colita y vamos a seguir todos los caminos que tenemos aquí. Luego vamos a hacer la decoración. Vamos a necesitar palitos de fósforo, ¿sí? Para nuestra decoración. Después de hacer el camino con el marcador amarillo, vamos a poner pegamento en todas las líneas. Rayita echada, rayita para abajo, rayita echada, rayita para arriba. Y vamos a ir pegando nuestros palitos de fósforo en todos los caminitos que tenemos en nuestro libro. Para nuestra siguiente actividad, vamos a trabajar en nuestro cuaderno libro operativo A en la página 36, unidad número 1. Seguimos con el tema de los colores primarios y el color amarillo. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir a todos los ambientes de nuestra casa y buscar tres objetos o tres dibujos de color amarillo y pegarlos en esta página, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí encontré un sol y lo voy a pegar en mi hoja, ¿sí? Tres objetos. Podemos seguir buscando en la casa, buscar en revistas, recortar y pegar tres objetos con el color amarillo. Para el día de hoy, nuestra siguiente actividad se llama Encontremos la fruta. Este es un trabajo que necesita mucha concentración porque en esta página, que es la página 40 de nuestro cuaderno libro operativo, se encuentra escondida una fruta. ¿Qué fruta serán, no? Yo les voy a dar una pista. Miren, por favor. Hay una fruta igual a esta escondida en la página. Así que la vamos a encontrar y la vamos a pintar con nuestras acuarelas. ¿Ok? Vamos a utilizar nuestras acuarelas para encontrar y pintar a la fruta que está escondida en nuestra página. Recuerden los colores que tiene esta fruta deliciosa, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Para el día de hoy vamos a trabajar en el número uno, ¿sí? Les presento al número uno. Miren cómo está de feliz. Y vamos a aprender a escribir el número uno, ¿sí? ¿Y cómo se hace el número uno todo con nuestro dedito pintor? Rayita para arriba, rayita para abajo. De nuevo, rayita para arriba, rayita para abajo. Volvemos a hacer la práctica con nuestro dedito pintor. Rayita para arriba, rayita para abajo. Aquí tenemos al número uno y tenemos aquí nuestra actividad. Esta actividad está en la página 42 de nuestro cuaderno libro operativo A, número uno. Y lo primero que vamos a hacer es practicar cuál es la forma que tiene el número uno con nuestro marcador de color amarillo. Hacemos el caminito. Rayita para arriba, rayita para abajo. Vamos a hacer el caminito con el marcador amarillo y luego vamos a pintar con el crayón amarillo todo el número uno, ¿ok? Luego vamos a hacer el camino de los número uno pequeños. Rayita para arriba, rayita para abajo. Y así vamos a completar haciendo la práctica de todos los número uno que tenemos en nuestro libro. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es reconocer en esta mano un dedito del número uno que nos está mostrando este niño. Así que vamos a pintar un dedito porque estamos trabajando el número uno. Y como esta actividad es un poquito larga, también en este cuadrito vamos a pegar un objeto. Lo que ustedes tengan, del color que tengan y la forma que tengan, pero un objeto. Yo voy a pegar un sol. Un sol, un dedito, el número uno. Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos con nuestras actividades de la semana y hoy vamos a seguir en la práctica escribiendo el número uno. Para la actividad de hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno libro operativo A en la página 43, unidad 1. Y la actividad se llama Escribimos el número uno. Seguimos en la práctica, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar nuestros crayones y nuestros marcadores para esta actividad. Lo primero que vamos a hacer es seguir el camino con el marcador amarillo de todos los números uno que tenemos en nuestra página. ¿Cómo se hace el número uno? Rayita para arriba, rayita para abajo. ¿Cómo se hace el uno? Rayita para arriba, rayita para abajo. Y así completamos todos los números uno. Luego vamos a sacar nuestro crayón amarillo, ¿sí? Y vamos a pintar solo un dedito de esta manito. Solo un dedito. Yo voy a comenzar a pintar solo un dedito de nuestra manito. Nada más. Solo un dedito de nuestra manito. Solo un dedito de nuestra manito.